¡Ul Mañanas! Buenos días al equipo, gracias por la invitación y muy buenos días a toda la audiencia. Y Guillermo, ya primero que nada te quiero preguntar, bueno, ¿cómo fue este comienzo de la Junta Local? ¿Cómo fue la inauguración que vino el Intendente? ¿Cómo encontraron la Junta Local? Una vez vino el Intendente, inauguró, les dio la mano, firmaron todos los ediles y, bueno, al día siguiente entrar a la Junta y ver cómo estaba. ¿Cómo se encontraron con todo lo que implica, digamos, entrar a la Junta y empezar a trabajar? ¿Cómo fue encontrarse con la Junta Local luego de dos años de estar interveniendo? En realidad veníamos trabajando hace mucho tiempo atrás con los equipos políticos de las dos partes, tanto la oposición como la gobierno, vamos a decir, pero no somos oposición, somos un grupo de trabajo vecinos. Así está bastante constituida la Junta hoy. Y en realidad veníamos trabajando con los temas urgentes, ¿no? Lo básico, básico, lo básico. El señor Intendente vino, nos asumió, para recordarle a la audiencia fue el 10 de mayo. Y bueno, la primera sesión la tuvimos el 12, es decir, que la ansiedad de trabajo la teníamos prevista. Organizamos el día 11 la agenda para el 12 y, bueno, arrancó la primera sesión el día 12. ¿Y cómo fue, con qué cosas urgentes se encontraron a resolver dentro de la Junta Local? ¿Hay algunos temas que ya empezaron a trabajarse de inmediato? ¿Cuáles fueron las prioridades que encontraron ustedes a accionar? Más allá de lo que cada vecino pueda acercar en su inquietud, ¿qué encontraron ustedes para accionar prontamente para resolver? Lo primero que accionamos fue, como somos todos gente nueva en el tema de DILES políticamente, pero en realidad somos un equipo de trabajo, lo reitero para que la gente lo tenga claro, fue solicitar diferentes, porque se hace todo por notas, con diferentes autoridades departamentales. Hay también con algún ministro, también solicitadas reuniones, pero ya hemos tratado los temas urgentes como fue el tema de obras, que creo que ya se está trabajando bastante bien, una cosa en un tiempo largo que se venía esperando, y bueno, por el momento se vino el equipo de obras a tapar los pozos y a organizar un poco. Que desde hace varios días se los ve trabajando. Sí, y después tenemos otro problema urgente, que también gracias al director y al coordinador de transporte de pasajeros, que es el señor Milton Lazo, tuvimos una reunión con él por el tema de los transportes internos o los transportes que tienen que entrar al centro, que no están entrando, por el tema de los estudiantes, por el tema de la gente que trabaja, y bueno, se le realizó un informe por parte de todos los ediles, la situación que vive toda la población con el tema de que no ingresan en invierno los ómnibus. ¿Y cómo está eso? Bueno, nosotros elevamos el informe con el tema de los ómnibus, con el tema de la situación de la terminal, que seamos conscientes que es todo un área privada, pero al ser servicio público, queremos que se genere algunas coordinaciones que creo que se va a hacer, y bueno, todo esto lleva un tiempo, pero el trámite ya está presentado, estuvo muy acorde el señor coordinador de transporte, Milton Lazo, con la propuesta por nosotros. También se hizo venir, se le pidió que viniera al encargado, el director de taxis, porque habían varias preocupaciones por algunos vecinos, se explicó, pronto vamos a dar, vamos a hacer, ¿cómo decir?, proyectar, porque llegaron los valores de las tarifas que debe que ahora hay un taxi, diurnas y nocturnas, actualizadas, que ya esta semana llegaron a la Junta, lo vamos a hacer posible. Después tenemos temas que vamos a seguir hablando, que ya estaba pedida la reunión con el director de obras, estaba pedida con el director de medio ambiente, con el tema de todo lo que es la playa, toda la situación que vemos, ¿no?, que está complicado la playa. Después tenemos otro tema que ya tuvimos la reunión, que fue con el director de Mides, que vino, tuvimos una reunión muy importante y bueno. En ese caso nos habían informado que luego de reunirse con José Luis Molina, bueno, iba a haber una mesa quizás en la escuela, donde una vez cada tanto, no sé si era una vez cada 15 días o un cierto tiempo, que la gente se podía acercar también a hablar con la gente de Mides por situaciones particulares, ¿verdad? Mides, en realidad, lo que va a hacer, se va a presentar, va a bajar a tierra todo lo que es Mides a punta del diablo, a través del director, que fue el que nos informó. Estaría a partir del 15 de junio bajando a tierra todos los proyectos que tiene Mides en cuestión de todo lo que es Mides, en realidad, porque va a bajar un equipo de técnicos, la relación con el pueblo va a ser, las oficinas del Mides va a ser la escuela pública para que no haya ningún inconveniente, ni roce político, ni tinte de nada, para que sea la escuela la puerta del pueblo. Desde ahí los técnicos van a desarrollar sus aperturas a las necesidades de la gente que llega ahí o a través de la escuela, que se llega mucho, ¿no? Y después, bueno, se habló muchas cosas, que quedó coordinada, va a ser una... quedó abierta una reunión que la va a organizar Mides interinstitucional, donde van a estar todas las autoridades, hay temas graves, que lo puede manejar Mides. Y ya que estamos hablando de Mides, te iba a preguntar, Guillermo, si hay alguna acción que se pueda tomar o que están previendo tomar desde la Junta Local por la situación gravísima que tenemos aquí en Punta del Diablo sobre las violencias, abusos a las niñeces, abusos hacia mujeres y hacia sectores vulnerables, que, bueno, en muchos casos han quedado situaciones sin resolver y que no hay un amparo, digamos, a nivel institucional aquí en Punta del Diablo. No es algo solo que suceda en Punta del Diablo, sino que sucede en toda la costa este, sobre todo también, bueno, en zona de frontera, que estamos en una zona que también es altamente vulnerable también. ¿Y hay alguna previsión de acciones a tomar? No sé si con el Mides o con alguna otra institución. Bueno, realmente el que va a atacar firmemente va a ser Mides. Ahora, tenemos que ser conscientes y a veces reclamamos muchos derechos, pero tenemos nuestras responsabilidades. Que estaría bueno que sabemos que hay mucha gente que está en esta situación, pero no se animan a conversar o no se animan a abrirse o no se animan a ir y estaría bueno convocar. Es lamentable que una persona esté pasando por una situación de la que tú expresás y cuando esto llegue se va a hacer toda la difusión necesaria, le vamos a pedir apoyo a ustedes, a todas las redes sociales, que todo el mundo esté enterado. Que se acerquen, que lo hablen, que no tengan miedo. Hay formas y gestiones que te pueden apoyar, que no te van a dejar solo, que te van a dar la mano. Y en ese caso, Guillermo, ¿va a haber alguna persona que tenga alguna capacitación en género y que pueda también acompañar esta situación o solamente se va a trabajar desde la ventanilla de Mides que venga? Para saber a dónde debería recurrir una persona que quizás no esté sufriendo de violencia o de abuso, esa persona que vaya, pero sí haya visto algo y pueda denunciar también, porque aquí también sabemos que hay fiestas clandestinas, hay situaciones donde algunos, las adulteses abusan de las niñezes, entonces también quizás en esas instancias donde algún vecino que vea estas situaciones que son un tanto fuertes aquí en la comunidad y puedan denunciar, ¿a dónde se debería acercar? ¿A Mides o debería ir directamente a comunicarse con la Junta? No, en realidad va a venir un equipo técnico que son psicólogos, psicólogos, sociólogos, el equipo lo arma Mides como las personas técnicas, es decir, que son profesionales en la situación, va a venir asistentes sociales, va a venir un equipo técnico, ese equipo técnico es el que te va a atender en la escuela, va a tener que ir a la escuela. Nosotros podemos y vamos a estar abiertos en la personal porque tengo caso directo con el director y estoy apoyando a esa situación que se abra porque es una cosa que está cerrada. Así como tenemos que abrir muchas cosas y expandirnos muchas cosas en Punta del Diablo, creo que es una puerta que está cerrada que hay que abrirla. Entrar, ver, organizar y tratar de solucionar el problema a muchos. Voy por la fuerza más de los niños, los vulnerables. También queremos que, es lo que te decía anteriormente, tenemos que animarnos e ir, denunciar, pero va a ser en la escuela cuando venga el equipo técnico, son las personas capacitadas. Bien, no, es bueno porque hace rato que se viene reclamando de parte del pueblo que el Mides está desaparecido, de Punta del Diablo, así que es bueno que vengan los que han estudiado, los que saben y los que se tienen que ocupar de estos temas, así que vamos a estar atentes a cuando ese llamado se abra porque es muy importante para la localidad y ya que hablamos del Mides, hay previsto, están hablando entre Diles, la situación también con respecto a las ollas populares que sabemos que del gobierno nacional no va a haber un apoyo en cuanto a eso, pero sabemos que siempre son necesarias acá en el pueblo, no sé si han charlado un poco de eso, ¿hay alguna propuesta de parte del S-Diles? Mirá, por el momento no tenemos propuesta, no se ha generado la propuesta porque no tenemos los medios, te lo digo sinceramente, hoy por hoy Mides que te proporciona a través de Inda porque Inda también es Mide, me paso, estoy pasando como que soy dirigente del IE y no soy así para que la audiencia entienda pero conozco los temas, el tema es el siguiente, no tenemos los medios, los Ediles, sí planteamos cuando vino el director, José Luis Molina, que se iba a pasar con los Ediles, perdón, con las ollas populares, hoy por hoy ellos están apuntando a canastas básicas muy, muy focalizadas en las personas que realmente lo necesiten, eso se está haciendo a nivel de Arrocha, Mides, nosotros la Junta y lo que nos ha llegado de la Intendencia no vamos a tener ollas populares en Puntal de Aulo, sinceramente se los tengo que decir así porque eso depende de un apoyo muy grande que sea de Inda y de la Intendencia que el año pasado se hizo una olla popular que era apoyada por Mides y por la Intendencia pero estábamos en pandemia. Y Guillermo, ahora vos siendo vecino de aquí de Punta del Diablo y ahora Edil, ¿cómo ves este comienzo del frío, el otoño, el invierno aquí en Punta del Diablo pensando en esto mismo, en las familias más vulnerables en que hay muchas familias que quizás no tengan hijes pero por eso mismo no tengan la canasta este año y estén igual en situación de vulnerabilidad que no tengan el acceso a poder ir a buscar un plato de comida a las ollas como sucedía el año pasado, ¿cómo ves vos desde tu visión y desde ir caminando el pueblo este invierno? ¿Cómo lo ves que se va a venir? Bueno, sabemos que todos los apoyos que han habido estos dos años para atrás en lo personal soy consciente que fue solamente porque era pandemia. Punta del Diablo tiene algo que tenemos que acostumbrarnos es de que nosotros somos venta de turismo todo el año, no somos solo diciembre, marzo. Creo que el invierno en lo que se prevé la situación que estamos y la gente que ha llegado porque digo Punta del Diablo siempre está recibiendo gente a quedarse que bienvenida sea se complica se complica porque han sido unas temporadas malas hay muy poco trabajo en general porque no hay inversión no hay gente que la gente que tiene la inversión la guarda porque no sabemos que va a pasar creo que es una incertidumbre que tenemos todos y te tengo que ser sincero y creo que es un invierno difícil incluso algunas personas dicen que creen que van a ser que este invierno va a ser un poco más duro que el del año pasado por bueno pensando en esto que hay algunas ayudas o algunas sí ayudas para poder atravesar el invierno que no van a estar pensado en esto que mucho de esas ayudas y algo que pueda llegar a cambiar a la situación del pueblo tendría que ver con esto que mencionó justo en la apertura de la junta local el intendente Egon Pierres marcando de que había muchas localidades que ya estaban prontas como para pasar a otra categoría como el caso del municipio cuando le consultamos cuando Laura le consultó dijo que bueno que estábamos en una segunda lista que deberíamos esperar un poco más digamos vos crees que ya es un poco más urgente que eso que Punta del Diablo empieza a tener un dinero este particular para para Punta del Diablo por la cantidad de gente que somos también entiendo que a lo que te referís es que deberíamos tener una alcaldía como como el Chuy como Castillo la alcaldía creo que Punta del Diablo es necesaria creo que la alcaldía le daría un poco más de libertades al pueblo de no depender tanto de Rocha y esperar los teléfonos de Rocha sino que tendríamos nuestra propia financiación de obras financiación de lo que queramos hacer te manejas de otra manera pero eso se logra cuando los vecinos nos empezamos a juntar y dejemos la chacrita de cada uno al lado y nos juntemos todos juntos a pelear por el por el pueblo que decidimos vivir y quizás también Guillermo luego del censo que se prevé para el 2023 que bueno que ahí ya esperemos que no esté el número de las 800 personas en Punta del Diablo sino que el número sea el número real de las personas que viven aquí y de esa forma se pueda también lograr esta alcaldía quizás no sea para este año o para el que viene porque bueno también sabemos que los números de los censos no se dan inmediatamente pero bueno es un futuro que se prevé para Punta del Diablo ¿verdad? Sí yo creo que la alcaldía en lo particular y personal políticamente hablando que no soy político la alcaldía de Punta del Diablo ya tendría que existir lo único que claro la alcaldía se llega a dos maneras una la puede solicitar el intendente directo y generar la alcaldía y la otra es el vamos a decir el quinto año antes de las elecciones se hace una recolección de firmas de los vecinos con el 10% de los votantes se eleva una orden una solicitud y se puede generar a través de los mismos vecinos que bien eso eso no lo sabíamos por lo menos no lo teníamos como herramienta esos vecinos deberían estar registrados acá en Punta del Diablo exactamente porque se hace el 10% todas esas acciones que uno cuando pide firma y te piden el porcentaje de la población se hacen población de votantes claro entonces está bueno que también la gente que vive todo el año acá que se estilaba mucho que tenía la credencial donde estaban los viejos o la familia la traduzcan y la traigan a Punta del Diablo que si quieren ir a visitar a la familia que vayan sin ningún problema sin duda pero que no se esperen las elecciones porque hay muchas cosas que con la credencial podemos hacer aunque sea un documento que lo usamos cada 5 años y Guillermo bueno hace poquito nos enteramos que también ya se presentó el proyecto a tu ciudad y anduvieron por aquí en Punta del Diablo así que te quería preguntar cómo cómo se se está armando para este para este año 2022 los proyecta tu ciudad cómo fue esa reunión si ya están abiertos hasta qué hasta qué momento del año mira acá ya me están entregando el volantito así que cómo fue bueno acá dice será desde el 20 de junio hasta el 5 de julio para presentar los proyectos en las bases y los formularios en www.unitec.ue y también hay un teléfono se pueden comunicar al 1955 interno perdón 91 25 o a través del mail unidaddeproyectos arroba rocha punto gu punto gu vecines después vamos a pasar de nuevo la información porque es muy importante por lo menos para Punta del Diablo Proyecta tu Ciudad ha desarrollado una gran inversión por lo menos aquí en Punta del Diablo para que la vecindad pueda desarrollar los proyectos que creen importantes que son para la comunidad porque después el bitumen viene solo no lo pedimos pero viene solo pero el resto de las cosas bueno en estas instancias de Proyecta tu Ciudad se pueden pedir para realizar proyectos sociales afirmativo muy bien eso el asfalto a veces en el rivero lo vamos a tener que necesitar porque nos estamos llenando la playa de balastro así que las bajadas del rivero vamos a ver si podemos meter algo algo más firme que no nos llene el balastro la playa que hace años que peleamos pero haciendo referencia tuvimos ayer el lanzamiento del proyecto tu ciudad ayer estuvo el director de proyectos con Álvaro Guarafarilli es el técnico máster en desarrollos de proyectos es el que está a cargo de esto y estuvimos conversando un poco porque la verdad que habían cosas que teníamos que dejar en claro para poder publicar y hacerle saber a la gente nosotros estamos antiguamente proyecta tu localidad que hoy es proyecta tu ciudad se ha cambiado cosas pero sigue siendo el mismo y aparte Punta al Diablo pronto va a ser una ciudad ya estamos proyectándonos vamos escalón por escalón se hizo antiguamente se hacía por zonas de eje eje ruta 15 eje ruta 9 este este nuevo proyecto el año pasado se hicieron con un poco de sacrificio pero con dudas porque era pandemia pero se hizo se anduvieron bien hay muy poquitos que están pendientes de finalizar proyectos del año pasado entonces ya ayer se hizo el lanzamiento acá en Punta del Diablo van a ser la fecha que vos decías de inicio de los pero también está bueno saber que estamos comprendidos entre una zona Punta del Diablo de un monto de dinero que son 800 mil pesos pero que va abarca esa zona desde los Palmares la Coronilla Coronilla y nosotros para este grupo esta zona que estamos comprendidos nosotros son 800 mil pesos 800 mil pesos entre todos los proyectos para todos los proyectos el máximo de cada proyecto el máximo es de 400 mil pesos por el proyecto el mínimo se estima y no se tiene mucha referencia porque puede ser menos puede ser más pero ellos lo pusieron el mínimo de 100 pero hay proyectos que han habido por 60 70 mil pesos en el caso de la radio la radio ha pedido solo para una mejora de equipos y ha sido menor a 100 mil pesos y se ha otorgado bueno entonces por ahí pasa que a veces proyectas algo con 70 80 mil pesos que es potencial para la ciudad y que a veces está bueno que sean capaces que 8 o 10 de esos proyectos de 80 90 mil pesos que a lo último termina reactivando mucho más reactiva más pega más a la sociedad son más proactivos que una obra grande que después se queda seca es decir el proyecto cuando tú tiras un proyecto yo hace mucho que trabajaba hace mucho que trabajo también en la liga de fomento los proyectos tienen una de las pautas es que tiene que ser después funcional es decir que no se hagamos una cosa que hoy por 5 años habemos 5 personas a cargo y después nos toca salir y eso queda abandonado entonces está bien que se aporte esta plata que se aporta pero que sea bien incluida para la sociedad y este año también por lo que dijo el intendente se suma una cantidad de dinero a los proyectos o sea que va a aumentar un poquito aumenta un poco el valor total del presupuesto para los proyectos así que en ese sentido habría que ver si en paridad con la inflación y demás que fue cambiando los precios si hay un incremento o no te lo comento el año pasado fueron 7 millones de pesos este año son 10 millones de pesos es decir que se incrementó el 30% y no está incluido dentro de los proyectos de la ciudad de Rocha la ciudad de Rocha no va a tener proyectos en tu ciudad por la razón de que están todas las oficinas públicas están todas las coordinaciones está la intendencia está la junta de departamento hay una llegada más de respuesta rápida es decir este proyecto se avala se enfoca a todo el resto del departamento y ha enfocado más a las ciudades chicas así que Guillermo primero leerte un mensajito nuestro querido compañero y vecino Ale dice buen día al mañaneros un saludo a Guillermo que en épocas electorales estamos en veredas opuestas el resto de los 5 años trabajamos juntos como debe ser por nuestro pueblo más allá de las banderas para mí como debe ser así que le mandamos un abrazo grande a Ale otro Edil nuestro compañero vecino y amigo también que andan en la vuelta escuchando todas las necesidades del pueblo no sé si quedó algo más Guillermo ahí para comentar dentro de lo que traías porque veo que te trajiste todo anotado sí dentro de los temas que trajimos anotados que te lo tiré a grandes en grandes títulos el tema del transporte nosotros que lo quiero hacer visible nosotros el tema del transporte fue le planteamos diferentes maneras de generarle solución a la gente a través del director nosotros a él le planteamos o que los ómnibus entraran en invierno hasta el centro por las paradas que corresponden después también se le propuso de generar si las empresas no resuelven de entrar al pueblo de generar un ómnibus interurbano interno claro que ese ómnibus cumpliría la función interna bueno como corresponde pasar por ciertos puntos donde la gente pueda tomar hacer un interurbano un punto del diablo ya lo sacaríamos a la avenida central lo llevaríamos a la avenida allá afuera por todo lo que la viuda es decir para acercar la gente también al centro y a la terminal se le planteó también que se gestionara un plan de de terminales de la unión que el departamento no tiene y creo que es básico que por más que la la terminal de la unión sea privada como da servicios públicos debería tener algunas exigencias como un resguardo que se cierra la terminal pero tú tengas donde estar incluso no los baños yo pensaba también algo que que sucede a veces hay personas que llegan a cierta hora y ni siquiera hay un baño habilitado porque está cerrada la terminal entonces cosas como importante el resguardo del frío del viento un lugar seguro porque muchas veces también el bus llega a una hora a altas horas de la noche y hay personas que se tienen que quedar solas donde la inseguridad también puede llegar a abordarlos abordarles estando a ciertas horas de la noche quedándose soles ahí en la terminal así que me parece súper importante me imagino que algún avance cuando tengamos algún avance Guillermo lo podremos comunicar y también preguntarte qué vías de comunicación están manejando en la junta local hacia la gente cuando van activando ciertas instancias y acciones que se van dando y que ustedes van resolviendo o van avanzando cómo están comunicándoselo a la comunidad bueno por el momento tenemos un chat que hay un cierto problema ahí que lo tenemos que solucionar pero es la única manera creo que más es un chat donde la gente puede pedir incluirse para estar informada Sí, sí, sí pero ha habido un cierto problema que lo vamos a tratar de solucionar y ver la manera de que funcione como gustaría que nos funcionáramos por el hecho de que el chat de la junta tiene que ser una cosa de vuelta generado para que nosotros presentarte la información a todos los vecinos y vecinas pero también recibir porque hay gente capaz que se siente más cómoda de mandar un mensaje necesito tal cosa pero hay una cosa que es clara que te lo quiero dejar claro que está abierta la puerta a la junta es decir mañana usted necesita cualquier vecino acá necesita que se le quemó la luz enfrente a su casa va a la junta se toma la molestia le pide al secretario así se anota se agenda y se tramita y también puede dejar una nota como decías vos una nota con el pedido con el nombre con el celular para que ustedes se puedan comunicar vas a la junta lo dejas ahí y por más que no sea el tercer jueves del mes ya podés dejar ahí tu petición o tu inquietud el tema es que si nosotros vamos recibiendo las notas toda la semana nosotros nos reunimos para dejarle claro a la audiencia el segundo y cuarto jueves de cada mes el tercero lo hicimos para que recibirlos entonces hacemos el contacto el primero hacemos el trámite normal de todos los temas se leen las notas se da trámite ya recibimos notas ya le dimos trámite como en el caso de ustedes de radio el cumpleaños de la radio claro feliz cumpleaños atrasado gracias muchas gracias recibimos notas de señoras que tuvieron de personas de vecinas que tuvieron problemas con el temporal que ya se elevaron se les visitó por parte de ediles en lo personal y con otros ediles más fuimos a la casa de las personas vimos las necesidades que tenían y tramitamos las guiamos un poco a lo que tenían que pedir por material eso está elevado a rocha llega un poco a la burocracia pero los trámites se hacen está bueno que la gente se haga una notita a la lapicera legible con el número de teléfono nosotros la recibimos en cada reunión el que no puede hacer eso o quiere algo más más macro ya se hace una nota ya pide una reunión y pide una reunión estamos abiertos a recibir la reunión que es el tercer jueves de cada mes y en el horario es de 18 a 20 era el horario 18 a 20 perfecto Guillermo y también para nosotros es muy importante tenerte aquí como representante de la junta local y también decirte que están abiertas las puertas de la radio de Ulmañanas y que sería bueno quizás generar un pequeño espacio como lo hemos hablado con algunos otros ediles también generar un pequeño espacio una vez cada 15 días donde la radio pueda en el horario de Ulmañanas pueda abrir los micrófonos para que alguno de ustedes alguno de los ediles turnándose quizás una vez cada 15 días viene uno otro cada 15 días viene otro de ustedes y contar un poco lo que viene sucediendo porque bueno a veces hay gente que por ahí no se acerca hay gente que por ahí no va por ahí no manda una nota pero la información también está bueno quizás trasladarla y tener este contacto desde la radio así que nosotros dejamos las puertas abiertas si ustedes quieren sería buenísimo poder contar con la presencia de ustedes ir contando un poquito los avances y qué va sucediendo en el mes a mes de la junta local bueno muchas gracias uno se está acostumbrando un poco de esto lo hice alguna vez muy lejos de estar atrás de un micrófono en radio mirá que enseguida te enganchamos para un programa Guillermo no leí espacio hice una pequeña anécdota teníamos un programa de radio en Naciones Unidas que yo fui cascos azules en Congo mire hicimos un programa de radio en todo lo que era Oldies y generamos un programa de tres meses para llegar a la noche de nostalgia que hicimos la fiesta de nostalgia en el medio del Congo un 24 gran anécdota esa y 600 invitados que leí de todas Naciones así que lo que te quiero decir para contar un poco de historia para que conozcan les voy a dejar una invitación que va a ser el 23 de julio por parte de un grupo de una asociación de mujeres que es nos llegó a través de la Junta Departamental y nosotros tenemos que darle difusión a esto y creo que si se trata Mujeres en Foco es un programa que va a ser una una premiación para que la gente se presente está un poco acá el prólogo si lo difundimos lo dejo para que ustedes lo vean muchas gracias está bueno creo que muestra lo que es la mujer y va a ser en julio lo cual es el mes también del afrodescendiente de la mujer afrodescendiente y creo que vamos a organizarnos algo y hacemos algo en julio para para reconocer lo que es la sociedad afrodescendiente impecable buenísimo impecable muy bueno así que muchísimas gracias Guillermo y estaremos entonces hablando prontamente con ustedes ante cualquier novedad entonces cualquier problema me acerco a la junta o dejo una nota o pido que me agenden o cualquier situación me acerco a la junta y en cualquier momento ya vamos a tener disponible cuando esté funcionando correctamente este chat donde también se va a poder charlar más ágilmente o ser más cómodo para quien no tenga ganas de ir hasta la junta por lo menos tener una vía de comunicación creo que creo que está bueno que nos hagamos el papel de cómodos bueno es necesario también ¿no? porque la unión de personas mueve montañas así que si nos unimos todos y salimos de la comodidad a veces se habla mucho de atrás de un celular pero está lindo hablarnos de frente a frente y que la gente entienda de qué punto estamos nosotros y de qué punto está la gente acercarse a la junta local ¿qué horario tiene la junta local si yo quiero llevar una nota bueno justo porque mi horario de trabajo por ahí el jueves no puedo acercarme el tercer jueves de cada mes pero por ahí puedo llevar una nota ¿en qué horario puedo acercarme si necesito ir a la junta? de 12 que está ahí a las 17.45 impecable entonces en el horario de la tarde me puedo acercar a la junta y dejar ahí mi nota o hacer el pedido mismo para una reunión el tercer mes perdón el tercer jueves de cada mes sin duda porque digo el horario invierno es la tarde y la mañana es el horario de verano ya se maneja la junta así que estamos abiertos muchas gracias por la por la invitación bueno estaría bueno que nos hagamos eco también ¿no? de esto que planteás ¿no? de olvidar un poco las banderas políticas este y también de a qué me dedique ¿no? si soy cabañero si soy artista si soy artesana si soy lo que sea digamos y también juntarnos y charlar estas cuestiones que creemos necesarias para el pueblo y que tratemos de entendernos entre todos porque quizás algo que es prioritario para ti no es prioritario para mí o para quizás algo que tú quieres a mí me perjudica pero si nos juntamos y lo charlamos quizás nos damos cuenta que tenemos más puntos en común que diferencias así que está bueno olvidarse un poco de todo y juntarse como vecinos porque en definitiva todos supongo queremos lo mejor para la punta del diablo en lo personal te digo mi bandera política fue el periodo político pero siempre he trabajado sin banderas políticas en todo el año en todos los años y sí siendo muy honesto y siendo este sincero no te puedo yo no voy a hacer este promociones de una promover algo que no te pueda cumplir porque hay muchas cosas que acá nosotros pretendemos pero pretendemos detrás de un teléfono ahora tenemos que mojarnos los pies tenemos que como decir tenemos que ponernos en el punto hacernos cargo pero no hacernos cargo que de otro sino hagámonos cargos todos juntos es decir vamos a remancarnos las mangas y vamos a mojarnos los pies y vamos a sacar este barco a flote lo necesitamos todos necesitamos todos y así como los ediles están trabajando sin bandera política todos juntos bueno el pueblo también está bueno que vaya que se acerque y que manifieste lo que lo que está necesitando aquí justo una vecina Marilyn dice bueno hablaba del techo para la terminal por favor dice y las luces de las calles que es una boca de lobo bueno hay algunas también algunas cuadras un tanto peligrosas se pueden llegar a llamar una pequeña controversia porque tenemos vecines que ven esta necesidad de que las calles estén iluminadas y hay otras vecines que no quieren que las calles estén iluminadas no porque quieran estar escondidas sino porque quieren estar con la naturaleza más a pleno poder mirar las estrellas también son cuestiones que hay que llegar a un acuerdo en este caso quizás lo que dice la vecina es porque hay algunas calles que quizás la luminaria está colocada pero no está funcionando entonces en ese caso sí quizás lo que se podría llegar a gestionar pienso yo es algún cambio de foco o algún cable o algo que esté faltando porque en ese caso la luminaria ya está puesta y debería funcionar en algunas calles por lo menos más centrales no estamos hablando ya del bosque profundo quizás por ahí más en lo que es algunas zonas un poco más centrales pero bueno ahí lo vamos a dejar como para abierto y bueno Guillermo de nuevo agradecerte por este tiempo para acercarte aquí a la radio y esperamos prontamente tenerlos de nuevo aquí como representantes de la junta local y ver qué es lo que está sucediendo muchas gracias y te aviso le paso el aviso a la vecina que nos está escuchando que se tome la molestia de vaya a la junta el secretario le va a anotar su calle su dirección están previstas 30 luminarias nuevas es decir se está proyectando porque no han llegado las lámparas pero 30 luminarias nuevas nuevas es decir las reparaciones son apartes si la señora que nos escucha es una ya están llegando pedidos por favor el teléfono privado del edil no me lo toquen no no estamos abiertos al público estamos para eso pero te cuento hay 30 luminarias que estarían llegando que estamos esperando que vengan que son nuevas y las reparaciones las personas que tengan ese problema se anotan en la junta y para pedir las reparaciones si hay algún foco alguna luminaria que no están dando dentro de su cuadra o en alguna que observen en la calle exacto se anota estamos esperando que venga el camión de rocha porque las reparaciones las hacíamos con el vehículo de Chuí pero este momento está roto tiene que venir el vehículo el camión elevador para hacer las reparaciones que viene de rocha pero está previsto que la gente nos movamos le dejo esa idea bien vos vámonos si bueno y claro es necesario porque también hay que plantear las necesidades concretas de si bueno esta es la ubicación esta es la luminaria que está rota digamos para así poder asistir y ver la forma de que se tramite bueno gracias Guillermo muchos éxitos con esta con este quinquenio que les toca por delante bueno un poco menos quedó poco tres añitos quedó cortito el quinquenio no importan los años sino la duración en el tiempo para llegar a lograr los objetivos así es muchísimas gracias Guillermo Ulma Radio Comunitaria Punta del Diablo